Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Milotes yo quisiera tomar, si no tengo a su amor, ya no quiero vivir Una vez que llego con la primavera, de cantando volarte en la puerta de mi corazón Me enseñó a quererte y ahora no lo me deja, y volaste a tu primer amor que te dejó Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Milotes yo quisiera tomar, si no tengo a su amor, ya no quiero vivir Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Milotes yo quisiera tomar, si no tengo a su amor, ya no quiero vivir Como te gusta a ti Como te gusta a ti Ah, ah, ah Como te gusta a ti Onda y baila con los príncipes Goza y goza con los príncipes Y la cumbia Sigue, sigue, que sigue, 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 sigue Arriba, 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 chelera, arriba ¿Y dónde está la gentita? ¿Y dónde está la gentita? La gente más chonquera La familia Caife, con mucho cariño La gente con charcas, con charcas harta Una vez que llego con la primavera Descansando volar por la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad, pero ahora me dejas Volar con tu primer amor que ya te dejó Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Y de noche yo quisiera tomar Si no tengo a tu amor Ya no quiero vivir ¡Oh, no! ¡Aquí es, qué rico! ¡Sí! ¡Cumbia! ¡Ay! ¡Toke! ¡Crabalo, callejita! ¡Ay! ¡Cumbia! 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 ¡Y dónde está! ¡Y sigue! ¡Cumbia! ¡Qué sigue! ¡Qué sigue! ¡Qué sigue! ¡Qué sigue! ¡Qué sigue! ¡Y dónde está la barra machonguera! ¡Y la gente de Cochalcans! ¡O la gente de Charrillos! ¡La familia Caife! ¡Cochalcas! ¡Cochalcas, alta! ¡Ay, eh! Arriba, 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 arriba Mi cosita Mi acerlito Mi acerlito Mi acerlito Mi acerlito Demi Mi acerlito Demi Oye Demi Y hoy bailarás y vos harás con los princes de la cumbia Aquí estamos y vienen más artistas invitados Los amigos también siguen compreciendo Oye La gente con charla Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad No le engañes más Cuéntale que tú Lo has dejado de querer Dile que también Yo fui a aquel andro Que se enamoró Y robó tu corazón Cuéntale también Que ella es la soledad Que no te hará cambiar Que no eres feliz Cuéntale mi amor Dile Dile que nos amamos Que soy el dueño de tu corazón No pinta Que no lo quieres Dile que lo amas Él es su amor Cumbia Cumbia ¿Cómo te gusta a ti? Si, si ¿Cómo te gusta a ti? ¡Sí! 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 ¡Mi cocina fue! ¡Nos estábora en el encuentro! ¡Ay! ¡Ay! Oye, Quillo Soleil Soleil, tú sabes de la copiatera ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Rompe! 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 ¡Rompelo a ti! ¡Vale! Y para mi goza, Luisito Fernández ¡Feliz cumpleaños! Con cariño Que queremos Luisito Fernández Ya vamos a dar pase a los Navarro también, amistades de nosotros Amigos artistas que han pedido hoy a compartir Escenario En ese gran monopásico Porque un año más de vida Que se le da mi amigo Luisito Fernández y de todos Ya nos estoy compartiendo con él ¡Continuamos! ¡Aquichamos! ¡Para todos ustedes! ¡Los bícipes! ¡De la cumbia! ¡Vamos! ¡De la cumbia! ¡Y le cantamos fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Oye Belín! ¡La gente de Macfoy ya nos vamos! Dile la verdad, no le engañes más, cuéntale que tú lo has estado de querer Dile que también, yo fui a aquel afro, que se enamoró y robó tu corazón Cuéntale también, que en la soledad, que no te hará cambiar, te veré feliz Cuéntale mi amor, que yo fina Dile hermosa, vamos, vamos, en tu corazón Vamos, no pidas Dile que lo amas, que eres tu amor Amor, amor, amor Cumbia para aquí, para aquí para todos Y Jocita Puy Bien, Cumbia Ya pasen a los amigos, ya se van preparando la familia Navarro Se van preparando, un temita más Y se van preparando la familia Navarro Por favor al escenario, ya se van preparando Tranquilos muchachos, ustedes también tienen su repertorio Claro que sí, aquí estamos los príncipes de la comida para complacer